Música Con estas pintas me habéis visto durante muchas horas de vídeos de la camarina a lo largo de la temporada A la temporada terminó, ya estamos en casa Momento de quitarme esto, porque en casa puedo quitarme lo fuera no Ya sabéis que la cosa sigue complicadita, así que seguid teniendo cuidado Y también habrá que quitarse ya el chaleco de prensa Y pensar ya en la próxima temporada Mientras tanto os dejamos con unas imágenes de esas que no salieron a lo largo del año Las tomas falsas, que pocas hay, porque casi todo entra en los vídeos de la camarina Que son así improvisados, pero siempre queda alguna cosilla Y la compartimos con vosotros hoy el día de los saltos inocentes El día de las bromas, el día de tomárselo todo con un poco de humor, que falta nos hace Pues yo, Dani, para que veas, yo no estoy con el chaleco puesto Sí que tengo aquí el arma de trabajo Y es más, yo no estoy en casa como tú, pero estoy con la mascarilla Fíjate dónde estoy Aquí, en esta piscina Y estoy con Marcos Peón, que conocerás bien Sí, un poco, nos conocemos, ligeramente Nos conocemos un poquito, eh, de cuando hacíamos el programa ese de running Y nada, pues eso, lo que decías tú, ¿no? Que hay que tener cuidado con los bichos Y que os dejamos con esas tomas falsas de esa temporada El bicho no será yo, ¿no? No, el bicho no, el bicho es ese que anda por ahí desde hace un par de años fastidiándonos Así que os dejamos a todos con esas imágenes de esas tomas falsas que no hay muchas, pero alguna hay Y nada, desearos unas felices fiestas Y que en marzo vuelve la temporada ¿Dónde, en Jerez? Uy, Dios, toma falsa Toma falsa Categoría 2, que este fin de semana con el calor estoy, que no doy una, eh Sí, es que esto de cambiar las categorías nos lía Yo que estoy espeso Tres, categoría tres, carrozaos Vale Categoría 2 es la de, la que antes era la 3 Que ahora es la de Jaivilla Bueno, la que antes era la 1 La que antes era la toma falsa La de los... Ya, la Pues acabamos de grabar la segunda pasada por este tramo En el que estamos Corbera Corbera Ahí está Corsino Ahí estuvo grabando Dani O sea, estuvo ahí Dani con las fotos y Corsino Yo un poquito más allá Y en la primera pasada de Corbera En la que habíamos estado Que no habíamos hablado nada todavía Claro, estamos a apurar poniendo los carteles Que la primera ya habíamos tenido sorpresas Con el abandono de Aldo de Alberto Sí, y luego... Que había pasado bastante rápido Por donde estábamos nosotros, ¿no? Muy bien, de hecho yo cogiendo el coche de delante Pero luego no llego a meta Y luego también tuvimos ahí el abandono de... Del Sierra Cosworth Sí, que no me acuerdo como se llama Pero es el que pone bastos Me acabo de quedar totalmente en blanco, hombre Bueno, hombre, alguna toma falsa hay que tener, ¿no? Rafael del Cid Hace dos años en Coruña fue? No, el año pasado El año pasado fue, ¿no? Sí, sí Vale, entonces empiezo otra vez Toma falsa Estáis viendo a Ander y Turburi Vale, pues entonces es una toma falsa Estáis viendo a Aitor y Tur... Mierda Segunda toma falsa Estamos llegando a Gijón y acabando el viaje Y claro, todo el viaje practicando, practicando, practicando Y ya sé Íñigo, hola, bego, goy... ¡Nierda! Pero bueno, si acabas de decirlo 25 veces seguidas bien Íñigo, íñigo, eh... ¿Cómo anda? Íñigo... Ola, bego, reascochea Íñigo, hola, bego, reascochea Reascochea Ola, bego, reascochea Íñigo, hola, bego, reascochea Eso es Íñigo, hola, bego, reascochea Íñigo, hola, bego, reascochea Ola, bego, reascochea Ya está 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 Chupao Por fin ha terminado la primera manga y son las 2 de la tarde Ya está que la cosa va como va Y bueno, antes hablábamos aquí con el padre de la criatura que estuvo grabando Ahí lo tenemos tripo de... Ah, el tío Ah, el tío Pues el tío Claro, pues es el tío, no es el padre, es el tío Vale Y esto lo vamos a dejar como toma falsa Buenos días, amigos de La Camarina Estamos, como veis, como los ciclistas ayer en la etapa del Gamoniteiro Metidos entre la niebla Subiendo la autopista del Huerna dirección a Bolulla Para esta subida a Bolulla, a Tárbena Y aquí conmigo no está, Iván, como ya sabéis Digo, no está, toma falsa Porque no está el gano Muy buenos días, amigos de La Camarina Estamos, como los ciclistas ayer En la Vuelta a España En la etapa del Gamoniteiro Como veis, nos vemos No vemos un cagado No vemos un cagado No, 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 joder La Camarina Anda Anda Buenos días, tío, buenos días Sí La madre que lo parió Empiezo bien Espera Aprovechar que estoy aquí en Correos, voy a deciros una cosa, ha llegado este señor por aquí, con esta camiseta, ha empezado a hablar con este señor, de unas cosas muy raras, de unos nombres extrañísimos, y yo no sé de qué coño están hablando, pero del Rías Bajas no era. No, no, del Rías Alto tampoco. Del Rías Alto ni del Rías Bajas. Espera, que esto es una toma falsa de puta madre. Bueno, ya han subido los prioritarios dos veces, también ha habido una manga de entrenos. Hasta la doce y algo. Espera, nada, empieza otra vez, no te preocupes. Campeonato de España de monta... no, Campeonato de España, digo yo. Campeonato de montaña de la Comunidad Valenciana, segundo turismo en montaña de la Asociación Autónoma de la Comunidad Valenciana. Este trofeo es de este señor. Y este señor, Dani, es... Es un viejo amigo de la montaña, cuando yo empezaba en el Campeonato de España de montaña, ya por 2004-2005, había un saxo que iba volando, blanco, sin pegatinas ninguna. Pero yo, un chico que era muy joven, ahora ya es un poco menos joven, pero sigue siendo bastante más joven que yo, Julián Marejil, Julián Ríos. Encantado de verte otra vez, ¿eh? Eh, qué tal vez, vaya. ¿Cuántos años antes? Eh, de eso hace 15 años. Eh, ¿te están llamando? Sí. Te están llamando, tira, tira. Lleguemos ahora. Toma falsa. Toma falsa porque no me puedes seguir la entrevista. No. ¿Ya tenemos los tiempos de esta manga? Sí, por supuesto. Espera un momentín. Espera un momentín, Camarina, que seguimos ahora grabando. Hola, ¿qué tal, qué tal, Camarina? Hoy tienes un trípode, ¿eh? Mira qué guapa estás. Ay, qué guapa está la Camarina ahí en su trípode. Ay, qué bien. Tutorial de cómo coger los palillos. Pues, así no. Yo no tengo ni idea. Y coman la salsa de soja. O los palillos. La destreza que me caracteriza. Mojase aquí en la salsa de soja. Y luego, para que veáis, como sí, ahora sí que lo sujeto bien. Mmm. Mmm. Está bueno, ¿eh? Está más buena, ¿eh? Sí, ¿eh? Esta sí. Muy bien. Acabamos de meternos el bocata... Entre cuerpo... Pecho y espalda. Entre toma falsa y toma falsa. Estamos comiendo. Aquí, Dani y yo. Quería hacer una foto y me confundí. Pero vale como toma falsa. Mira para acá, mira para aquí. Mira para aquí, mira para aquí. ¿Aquí, aquí? Ah, para aquí, claro, para que nos dé la luz. Mira para aquí, pe. ¿A dónde? Claro, pues si la cámara... Claro, es que ¿dónde miro? La cámara está ahí, a ver que mira para la cámara. Así, más o menos. Sí, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, esto no sé si es una cosa algo surrealista. Puede serlo. Bueno, acabamos de llegar ya aquí, ya estamos en Oviedo, y lloviendo todo el viaje. Un viaje que fue una pasada, que no se veía nada. Sí, Santander-Oviedo, lloviendo a cántaros. Bueno, así no se va a poder ver. Espera, porque si al hombro la camarina, sí. Así. La temporada en marcha, Dani, y tenemos caras nuevas este año en el campeonato, ¿no? Exactamente. Tenemos aquí un piloto que ya lo hemos visto el año pasado en las pruebas de Levante, pero que este año se nos anima ya a venir al norte y a hacer más carreras de campeonato de España, que es Toni Arrufán. ¿Qué tal, Toni? Bien. ¿Estás animado, no? Al final. Al final, sí. Me han dado la beca a la Federación de Cataluña y nos hemos animado a venir. Ya estamos en el hotel, donde nos quedamos aquí en Cajasonís, hotel grande. Exactamente. Y fíjate tú quién se queda en este hotel también, Dani, que según llegamos aquí al hotel... Nos quedamos aquí los mejores. Nos quedamos los mejores, ¿eh? Sí, fíjate, 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 fíjate. ¿Quién está ahí? Simone Faglioli. Aunque esté con la mascarilla, ¿eh? Se la reconoce. Sabemos que es él, ¿no? Sí, sí. Sabemos que es él. Vamos a ver esto. Hay que verificar este aparato. Y este... Oye, parece increíble, pero este señor va en eso, ¿eh? Y no se cae. Yo probé una vez y casi me mato. Cuidado. Coche. A ver. Míralo. A ver, mira, mira. Oye, qué grande es el azulín. Yo no pensé que era tan grande, ¿eh? Es más grande el tío, ¿eh? Es grande, Dani. Es grande, grande. Es el... Bueno, aquí seguro. Sin duda que aquí es el más grande. Míralo. Ahí está. A ver, fíjate. El azulín de obrique. Antes decía yo lo del catering de Corsino. Y, oye, que es verdad, ¿eh? Mira. Sí, sí, aténtico, mira. Ahí tenemos el catering. Míralo. ¿Tienes? ¿Eh? Catering. Estamos aquí. Oíste trabajar, sí, pero comer también. Hombre, hay que comer, hay que comer, ¿eh? Que no se diga. Estamos aquí. Ahí un poquito más adelante es el tramo de la Peral, ¿no? Aquí conocemos siempre como el tramo de Santos Eso. ¿Qué quieres ver? El tramo de Santos Eso en el rally de Avilés de siempre. Pues nada, aquí vamos primero a avituallar y luego ya a lo que toca, a currar. Y ahora os dejo con Dani que os va a hacer un vídeo muy bonito. Vamos, vamos, vamos a ver cómo entro de aquí. Venga, ánimo. Sí, está complicado. Está difícil, ¿eh? ¡Espia! Aquí no me encanta la pierna. ¡Hasta al revés! ¡Conseguido! ¡Hala, qué difícil! Encima que la mascarilla he puesto para ahogarme. ¡Hala! Ya estoy dentro. Chupado. Bueno, chupado. Se hace lo que se puede. El sábado, pero no se acaba el trabajo aquí para los señores. Aquí estamos. Aquí estamos. Estamos en la talía. Ya es lo habitual de nuestra parte, ¿no? Corrar aquí con... Bueno, ya con la cervecita ya se hace más llevadero, ¿eh? Este aquí con... A ver qué tienes ahí. Aquí tengo fotos de hoy. Saca las fotos. Y yo aquí pasando archivos. Así que esto es lo que hay. Aprovechamos y tomamos algo mientras tanto, pero bueno. Currando. Sí, sí, pero tío. Así tomamos la cerveza ya se lleva mucho mejor. Ya hay mucha mejoría, más a la sombra aquí, tranquilos, ¿eh? Ah, fenomenal. De la categoría 3, que como premio se lleva a arreglarlos el rolazo. Con Edgar. Luego hablamos tranquilamente, luego hablamos contigo tranquilamente. Tenemos que hacer las entrevistas. Mirad el ambiente que hay aquí. Qué buen rollo, ¿eh? El buen rollo siempre está. El buen rollo, sí señor. A ver. Aquí con Javi, que además ha batido el récord, míralo. Ha batido el récord este. Ha batido el récord. ¿Qué pasa que lo pones a trabajar? Sí señor, sí señor. Mira, mira. Ahora vamos a ver. Voy a ayudar, ¿eh? Voy a ayudar. Conseguido, conseguido. Muchas gracias. Míralo qué máquina. Máquina en la carretera ganando y máquina arreglando rolaz. Mira. Ahí está. Está motivado porque como va a ser para la entrevista del ganador. Claro, tiene que estrenarlo. Si hubiera ganado otro, ¿eh? Tiene que estrenarlo, tiene que estrenarlo. Bueno, ahí está. Vamos por ello. Aquí tenemos a Michelle Mouton, que está delegada de seguridad en este rally. Y que le ha firmado aquí la foto. ¿Ya conseguiste el premio? Ya conseguí. ¿Eh? Enhorabuena. Ya está. Un consejo. No echéis gasolina nunca en estos sitios. El autopago este. Te das cuenta. Ahora no tengo encima impresora sin papel. O sea que no sale nada. Hablar aquí con David Canovas, que debutó aquí el año pasado. Toma. Toma, Iván. Habla de la entrevista. Vamos a hacer la entrevista. A ver, mira. Yo te informo. Yo te informo. Mira, David Canovas debutó el año pasado aquí con 16 años. Pues en esta subida total ahí. Entonces le preguntas, David, ¿qué tal la subida hoy y cómo tal? ¿Mejoraste el tiempo el año pasado? A ver, toma. Tú coge la camarina. Ahí, ahí. ¿Está grabando? Sí. Sí, está grabando. Venga, venga. Bueno, David, ¿qué tal la subida? Bien, bien. O sea, este año hubo un pequeño problema porque la meta está un poco más corta y donde la han puesto había un poco de problema, pero por lo demás es bien. Bueno. La carretera repara como siempre, pero... Y Dani, mira, mientras esperamos. Oye, hay gente que... No sé si en el hotel ese tendrá wifi, pero ahí está, míralo. Mira que está ahí. Eso es la suite, ¿eh? La suite con vista a la carrera directa. Eso está reservado ya con tiempo, ¿no? Sí, sí. Me imagino. Ten cuidado porque como caigas, la hostia es gorda, ¿eh? Mira lo que hay debajo. ¿Tú cómo te llamas? Yo Paco. Paco, ¿dónde tú eres? Yo soy de la paca. ¿De la paca? ¿Paco o el de la paca? Paco de la paca. ¿Y eso es Lorca? Sí, de Lorca. Paco el de la paca. Está bien. El carabal de Lorca. Muy bien. ¿Y tú, Vicente, dónde eres? ¿De aquí? En Totana vivo. Sí. Que me gusta a mí de las carreras. Y no son solo los coches. Esto. Que para pillar a este en una de estas, cuidado. No te quejamos otra vez. Y tanto quejarte, no hace más que comer en todos los radis, ¿eh? La gente que lo veía se está dando cuenta, ¿eh? Como el avituallamiento de los ciclistas. Nosotros tenemos que coger coche. Y tenemos una Renault Traffic. ¿Cuál es aquella grande? No, esta blanca que está detrás. Esta de aquí, vamos. Vamos, vamos, que nos vamos. Ahí vamos a buscar la Renault Traffic. Abre ahí, arriba. Vamos allá. Ahí está, cachito. Mira. ¿Tú solo? Casi jodo la pierna. Hostia. Joder, en camarina, en directo. Cómo casi dejo el pie en la Renault Traffic. Ahí está. Por subir deprisa. Cachito, recogiéndonos. Por lo que lo vimos bajar los daños del coche, nos da la sensación que no va a poder reparar para salir en la última. No, no, que vaya. No tenía buena pinta, vamos. No, no, no. En ese caso, entonces, claro, el que va todo un vuelco, porque ahora el que lo tiene muy a su favor es Fonbona, si termina esta última, puntuará. Hará cuarto probablemente, porque ahí siguen por delante Gaich. Bueno, y después de un día duro, duro, muy duro, de no comer desde el desayuno, con una... Que no fue por culpa mía. Con un hambre de la leche, estamos aquí, Dani, de nuevo, en Sidrastur. En el refueli. Y estamos aquí rodeados, ¿no? Claro, estamos aquí rodeados de amigos y más. Claro, es que tú, no te cuentas, si llegas a haber comido, había que guardar hueco para esta cena. No, entraba, entraba. Entraba, entraba. ¿Por qué no comiste? Estamos aquí, estamos en ello. Acaban de subir los prioritarios. Ahí están todavía colocando las vallas, porque fue pasar Javi y caerse... Todas estas vallas, todas, 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 se cayeron. Una detrás de otra. Una pasada. Que nos va a ofrecer aquí... ¿Ratafía? No, eh... María Ángels. María Ángels. Nos va a ofrecer aquí la prueba de la ratafía. A ver, en este momento, un momento histórico. Si las imágenes de por la tarde salen movidas... Si las imágenes salen movidas, ya sabéis de quién es la culpa. A ver, vamos a ver... Un poco, eh, un poco, un poco. Solo para probar, solo para probar. No, no. Solo para probar. Pero ¿a dónde vas con todo eso? Tranquilo, que la tarde es larga. No, no vamos a ver todo eso. No penséis que vamos a ver todo eso. De una manera... Es la medida. No penséis que vamos a ver todo eso. A ver, ahí está. Salud. Muchas gracias. Aquí tenemos a... ¿Cómo te llamo? ¿Cómo? Yasin. ¿Yasin? ¿Yasin. ¿De dónde eres? De aquí. De Girona. ¿Y tú? Jordi. Jordi. Es que a los que les de la tarjeta hay que sacarlos a la camarera para que se vean luego. Sí, sí, ya los tenéis. Ya los tenéis. Bueno. Oye, María Ángels, muchas gracias, eh. Vamos a ver, prueba, Dani, tú primero. Bueno, a ver, chin-chin. Chin-chin. Proba, proba. Salud. A ver. Sí, señor. Muy bueno. No, los conocimientos, hombre, algo te pueden ayudar, pero poco, ya que los rallies son secretos hasta 10 minutos antes de tomar la salida a cada coche. Efectivamente vamos a hablar hoy de autocross en el programa Mundo Motor y para hablar de autocross están conmigo pues tres personas. Está a mi derecha Manuel Ángel Losas que corrió en autocross, últimamente corre más en rallies y también preparador de autocross. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sí, hay un circuito en la Belga, la Berganiza, y otro en Corvera, pero no se utiliza. Bueno, pues campeón de Asturias es tu hermano en División 1 y como preparador, ¿qué? ¿Qué tal? Pues bueno, preparador. Preparador de afición. Quiero decir que ayudas, ¿no? Estás hablando creo que Aladino, ¿no? Sí, hacemos allí, hacemos el coche de mi hermano, el coche de Aladino y el coche del sobrino de Aladino. Y pasamos rápidamente y veíamos a Jesús Vango, lo veíamos ahí, Jesús Vango, vamos a escucharlo ahora porque participó la semana pasada en una subida en Tenerife, la subida Tamaimo, que se llama El Fabrica Coches, unos coches que son impresionantes, la verdad, un día los veremos. Y de ocho coches de su fabricación, seis quedaron en las primeras posiciones. Vamos a escuchar a Jesús Vango. Pues bien, fuimos con dos coches de aquí, Óscar Palacio y yo, y nos fue muy bien. Él quedó segundo en la General del Nacional, yo cuarto, en el primer puesto quedó uno de ahí de Tenerife, un piloto local con un coche de los nuestros, un BRC, y fue todo muy bien. Nos vamos hacia Estoril porque tenemos carrera del Campeonato de España de Fórmula 3, donde como muy bien saben todos ustedes, tenemos a un piloto asturiano participando, Javier Villa. También habrá representación Astur con el ingeniero del equipo Adrián Campos Motores por el avilesino Ricardo Morán. Javier Villa lo está haciendo muy bien, teniendo en cuenta sus medios. Hasta el momento ha conseguido puntuar en dos carreras, en la segunda de Albacete, en el primer encuentro de la temporada, y en la primera del Jarama, en Madrid, siendo séptimo y sexto respectivamente. Ocupa el puesto decimoprimero de la General con siete puntos. El asturiano, que es el más joven de todos los participantes, tiene 16 años, el límite para poder participar en esta Fórmula 3, y ha ganado todas las carreras menos una en la que tuvo que abandonar en esta Copa Junior. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a esta tertulia de localia, esta tertulia de Fórmula 1. Vamos a presentarle a los invitados que tenemos en el día de hoy. Hoy, vuelve con nosotros una persona que además ha sido muy demandada por la audiencia en general, por sus conocimientos del mundillo de la Fórmula 1. Daniel C. en Bermúdez, muy buenas Daniel, bienvenido. Buenas noches. Responsable de la cita, de la cita, sí. Responsable de la página web www.citadecampeones.com. Hola, me llamo María Senjo, tengo 11 años, soy cántabro y vivo en Oznayo. El año pasado corrí en Alevín, el campeonato catalán, español, asturiano y cántabro. Y este año corro en Alevín y voy a correr todos los campeonatos. Dentro de los primeros, los más pequeños, a partir de siete años, se impuso en las dos mangas el número 14 que correspondía al cántabro de Oznayo, Mario Asenjo Carrera. Este piloto partía desde la pole en las dos mangas, en la primera por ser el más rápido en la crono y en la segunda por haberse impuesto en la primera prueba. También conseguía la vuelta rápida en la segunda manga. Tras él, en las dos carreras se clasificaron el número 3, Iván García Fernández, y el número 2, Otto Sánchez-Climén. Este último hacía la vuelta rápida en la primera prueba. Esto es lo que nos contaba el ganador en esta categoría Alevín. Pues... difícil escaparme. Salí en primera posición y... bueno... no ha estado mal. Me he divertido. Pues efectivamente, aquí estamos en Fórmula 10, estrenándonos esta temporada. A su lado está Daniel C. Ambermúdez, de la página citadecampeones.com y de muchas más páginas. Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bienvenido también a esta tertulia.